Muy buenas gentita, hace tiempo que no nos vemos, espero que se encuentren muy bien. Leofine, ¿no dijiste que íbamos a realizar el mod de Mario Manet? Sí, lo sé. ¿Y el de Gorefiel? Cierto, también lo tengo anotado. ¿Y también? Está bien, luego de este video. ¡Yee! Por cierto Leofine, como un regalo. Gracias boyfriend, a ver. ¿Serás un i? Bienvenido a un video más, de datos y curiosidades de FNF. El día de hoy, hablaremos el mod de un meme, de Chimuelo Bailando. Así que, empecemos. Me robaste la frase que iba a decir. En fin. Número 1 Principalmente el mod, estaría basado por un video, del youtuber Cass Van de Paul. Donde básicamente se dedica a hacer animaciones de todo tipo. Resumiendo películas, caricaturas, videojuegos y entre otro más. Parodiando a un estilo que se pueda entender. Aunque en ocasiones puede exagerar. Número 2 Su primera aparición del Chimuelo Bailando, se daría a conocer el 9 de diciembre del año 2023. En el video, Parm Tree, You Dragon, Rekakon Chum. Y el meme comenzaría a partir del minuto 1 con 31 segundos. Donde Hippo realizaría un chasquido efectivo para hacerle bailar a Chimuelo. Número 3 El escenario donde estaríamos batallando, estaría inspirado de su video original. En el momento de que Hippo buscaría al dragón, que había disparado en aquel noche. Este sería su escenario. Número 4 La apariencia de Boyfriend dentro del moho, está diseñado simplemente por estética. A su gusto personal, por los desarrolladores. Además que su estilo se ve como si fuera tomado como un referente al personaje de Hippo. Ya que comparte unos rasgos muy similares. En cuanto a su cabello, en sus ojos, hasta las pecas que tiene en un total de 3 en cada mejilla. Lo que me dejó más confuso sería de por qué a Boyfriend lo hicieron más alto que Hippo. Si todos sabemos que Boyfriend es tamaño de una pulga. Incluso si tocamos la flecha hacia arriba, se verá más alto. Número 5 Por alguna extraña razón, al iniciar la canción, tanto Boyfriend como Chimuelo empezarán a cantar. Sin la necesidad de tocar ninguna flecha. Vaya sorpresa que no me lo esperaba. Número 6 En la portada del moho, se mostrará un escudo, en el centro una espada. Aunque no lo creas, esto hace un guiño a las armas utilizadas por los vikingos. Pero no fueron las únicas que tenían, ya que tenían variedad de armas que podían utilizar. Y en la forma como está colocada la espada encima del escudo, sería como una representación. Casi particular, propio de los vikingos. Sin embargo, hay de todo tipo. Pensé que se trataría de algo medieval. Pero no entraré en detalle. Número 7 No sé si te habrás dado cuenta en que en la portada hay algo que no cuadra muy bien. Respeto con la canción. Te daré 10 segundos a ver si lo notas. Mejor ya no. Me la vas a pagar, Boyfriend. Aún así, si lo notaste, me impresionas. ¿Cómo es posible que el Boyfriend de la portada esté chiquito? A diferencia al entrar a jugar. Estará grande. ¡Es que no tiene sentido! Bien o bien se parece a alguien que conozco. Pero por esta vez no lo diré. Ustedes ya saben de quién hablo. Número 8 La cara del chimuelo con sus bracitos es una referencia al baile que estará realizando. Número 9 Curiosamente, si presionamos las flechas, notaremos que sacará la lengua. Aunque no lo creas, esto hace una referencia en su primera película. En el que protagonista, Hippo comería el resto del pescado ofrecido por chimuelo. Donde no le sabería muy bien. Por lo que chimuelo hace el siguiente gesto. Número 10 Si mantenemos presionado luego de haber presionado la flecha, este hará otro gesto muy peculiar. Al visualizar detenidamente, nos daremos cuenta que viene del video original. Justo en la parte donde abre su boca. Número 11 A pesar de ser un moho de un meme, tiene una mecánica que me sorprendió. La cual se basa en que por momentos la pantalla se oscurece, dándote una sensación de no parpadear. No es por incluir a otros juegos, pero me hizo recordar al juego de planta vs zombies. En el último nivel 4 de la neblina. Ya que este nivel es difícil porque tenía que saber donde colocar las plantas. Y tener en cuenta en donde salían los zombies. En especial al zombie de globo. Porque se camuflaba muy bien. Y era muy complicado de detectar. Que buenos recuerdos. Número 12 Para aquellos que se lo preguntan de donde viene esta melodía tan pegadiza. Vendría especialmente del videojuego llamado Pokémon Blanc y White. Cuya musiquita se escuchará al llegar a la ciudad Drip Bell. O Drip Bell City. Como dato curioso, la canción tiene este mismo nombre. Número 13 Como ya sabrán, en el mod, obviamente tendrá esta referencia a esta dicha canción Drip City. Los tremendos pasos del chimuelo bailando. De acuerdo con la animación de Cass Van De Paul. Por más que lo desees, no es una creación de él. Más bien, el baile vendría a ser un referente del video Lizard Dancers. En la cual se basó para crear esta obra. Número 14 El lagartito bailarín, aunque no lo creas, viene del año 2018. Pero este carismático lagarto, no solamente participó en la canción Drip City. Sino que también ha bailado otros temas, algunos ejemplos rápidos. Y por si fuera poco, existe un canal llamado Dancy Lizard, donde estará dedicado a los bailes que estará realizando. Hay algunos que son diferentes, pero igual sigue la misma temática. No estoy seguro si este canal es el oficial, ya que estaba comparando fechas y existe algo que no cuadra muy bien. O solo puedo pensar que este Lizard Dancers era un aplicativo y ya está, no hay de otra. Número 15 Curiosamente el mod tendrá una actualización, donde implementarán a Furia Luminosa. Una versión D-Side de Wolfred. Y por último a una de las crías de Chimuelo y Furia Luminosa. Pero no olvidar que también existe la posibilidad de que no lo lleguen a implementar. Es como decir un... 50-50 Secreto 1 La pose izquierda de Chimuelo me parece que sea una referencia a la pose de Majin Zoni. O solo es una coincidencia, o tal vez no tenga nada que ver. Secreto 2 De acuerdo con la actualización V2, ya tenemos un teaser casi oficial de una canción que se daría a conocer a través del artista y animador Haidar H.N. Vamos a escucharlo. Secreto 3 Un pequeño detalle que me di cuenta sería que en su postura hacia arriba de Chimuelo, botará una especie de vapor en su nariz. Es fascinante. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale tu buen like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de sus videos. Y en sus redes sociales, Aleofai. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Boyfriend, yo tenía que decir eso. Enano de... Hihihihihi Hihihihi Hihihihi